Que es el sentimiento que desde el principio de la vida ha pedido libertad por vivir. Con un solo fin, el hacer que nosotros seamos capaces de tocar en el cielo con las manos, en algunos momentos, pero que también sintamos que somos perdidos en el lugar. Y por eso también tenemos que conocer el dolor en el fondo de los derechos humanos. Ese sentimiento maravilloso que desde el principio de la vida pide libertad para mí, para unir y desimilar a los derechos humanos, y definir un maravilloso mi amor. Rafael me lo dirige, el amor. El amor es un gracia, un nuevo fidel, una gota de paz, una fe que despierta, un fundido en el aire, un cuento en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, un esmero. El amor es un suave, un amor es un adentro, un grito de voz, una besa de peor, un amor en la calma, una ropa en la niebla, un esfuerzo, un adentro, una fe que despierta, una fe que despierta. El amor es un adentro, entre el aire y el suelo, y se va lo que se siente, y hay tiempo en el resto, un adentro, entre el aire y el suelo, y se va lo que se siente, y hay tiempo en la niebla, un mundo en la niebla, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!